MÚSICA ¡Sos un genio! ¡Se les salió en la rodilla, chicos! ¿Cómo salió? Díganme, tírenme. No, les salió el pasito Flogger. Es Flogger eso, de hace años. Pero los Flogger me acuerdo cuando iban al abasto. Está hace tiempo. ¿Dónde están los Flogger ahora? ¡Igual! Que no se mueven los pies. ¿Qué términos tenemos? Me estoy quedando sin términos. Me estoy quedando sin qué decirle a los chicos, ¿entendés? Viene mi hija Juanita y yo le quiero tirar. Y le digo, arre, ya me lo dijiste, papá, dale. Andá a pasearlo a Lorenzo. Bueno, mi amor. Yo le tiro. ¿Skeri? El otro día en un noticiero dijeron Skerri. No sé si lo viste. Todo mal, no. Anamá, ¿no? Anamá dice Skerri. Skeri, sí. ¿Qué otro término hay así? ¿Qué onda? Loro. Ah, no, loco. Yo digo, ¿qué onda, loco? Acá es, ¿qué onda, loro? Es como que se llaman por animales. ¿Qué onda, loro? Ah, ¿qué onda, gallo? No. ¿Qué onda, perry? Ah, ¿qué onda, perry? ¿Por qué? Ah, mirá qué bien. ¿Qué onda, perry? ¿Qué onda, loro? ¿Qué onda, loro? ¿Cómo le bajó, Pe? ¿Qué onda, loro? I'm sorry. Está bueno, me encanta, muy bueno. Tenemos varios términos, poneme, mirá. Todos los términos que teníamos, sí, por ejemplo, yo me acuerdo, ATR. ¿Eh? ¿Eh? Hay uno que es mucho para el programa. ¿Arré? No, beef. ¿Cómo? Beef. Sería cuando tenés rivalidad con otra persona. Beef. Tipo, Soledad Fandinho bifeó a Laurita Fernández. Ah, Soledad Fandinho bifeó a Laurita Fernández. Laurita Fernández bifeó a Soledad Fandinho. Claro, generalmente es la que empieza. Es como, bueno, me estás tirando beef, que sería... Es como, uh, le tiró beef. Y ahí empezan todos. Oh, certifico de turro, me tiró beef. Me dio beef. Oh, te tiró beef. A vos te tiran beef. Tienes que meter a tres raperos que cada vez que alguien diga algo, digan, oh, shit. No, shit, me tiraste un beef. Qué onda, loro. Estás para salir con los chicos. Te digo que estoy para salir, ¿eh? ¿Dónde vamos el sábado? Ah, bueno, eso queríamos hablar, que estamos como, estamos con los ensayos cambiados. Ensayando hasta las cinco de la mañana, como que estamos... Hay gente que nos dice... No vayamos a desayunar, viste, que seas el pendejo. Hay gente que dice, che, hacen más previa afuera del programa que acá. Pero no, lo estamos metiendo igual. Yo me los imaginaba en un boliche saliendo, todos no hacen esos ensayos. Fue mi cumple la vez pasada. ¿Y? El martes y no bailé. Así que nada. Fue mi cumple. Es así, de verdad, qué feo. Pero pusieron la barra de tragos, antes no estaba. ¿Pusieron el barra? ¿Tomaron algo hoy? El bar Posta, no, hoy no. Ahora no. No, no, perfecto, porque tiene que bailar. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, qué onda, Loro. Bueno, no le voy a tirar ningún beef. ¿Qué onda, Loro? E-A-T-R y estamos en modo Diablo. Y para Frienzón. ¿Qué era Frienzón? Pero todos juntos. El tipo quiere meter todo. Oh, shit. ¿Qué tema y qué van a hacer cuando calienta el sol? Bailan muy mal. Arre. ¡Qué bonito! Con poca gracia, pero los metí todo. Mejor que el inglés. Yo tengo una que no sé si se usa mucho, pero mi hermano es futbolista. Juega en Racing. Y viste que los futbolistas hablan todo como, estamos contentos, estamos felices de tal acá. Y muchas gracias. Bueno, hablando así, siempre me dicen, viste. Te van a amar. Y bueno, estamos muy contentos, muchas gracias, gracias a vos. Bueno, mi hermano me dice, ah, ¿te pinta de esa? ¿Cómo? Ah, ¿te pinta de esa? Ah, ¿te pinta de esa? Me dice, che, Sofía, ¿estás en casa? Poné el agua. No, Nico, yo ya me voy. Ah, ¿te pinta de esa? Ah, ¿te pinta de esa? ¡Señores!